¡Eso! ¡Ay mamá! ¡Me gusta esta vaina! Y este tema va para todas las mujeres. ¡Mujeres, baile! ¡Aquí no te pones! ¡Aquí no te pones! ¡Aquí no te pones! ¡Aquí no te pones! Ponte cuatro, ponte cuatro, ponte cuatro, ponte cuatro. ¡Eso! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Ja, ja! ¡Ya loco! ¡Mujeres, baile! ¡Aquí no te pones! ¡Aquí no te pones! ¡Aquí no te pones! ¡Aquí no te pones! Ponte cuatro, ponte cuatro, ponte cuatro, ponte cuatro. ¡Se ponen cuatro! ¡Florencia! ¡Se ponen cuatro! ¡Luciena! ¡Se ponen cuatro! ¡María! ¡Se ponen cuatro! ¡Maricela! ¡Se ponen cuatro! Ivana por el 4, Johanna por el 4 y Alejandra por el 4 Ponte en 4, ponte en 4, ponte en 4, ponte en 4, ponte en 4 Ponte en 4, ponte en 4, ponte en 4 Ponte en 4, 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 ponte en La pierna por aquí, la pierna por allá Moviendo la cintura y soa, soa, soa La pierna por aquí, la pierna por allá Moviendo la cintura y a bailar A bailar, a gozar El día tú sabes, que aquí llegó, la bomba Desde que te gustó Se fue